Gracias, Julissa Cepede. Gracias a los amables compañeros. Aquí presento los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Habíamos mencionado en parte lo relativo al proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos presentado por el presidente del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Yo debo también aclarar, porque voy a mencionar las partes que tienen que ver con la mini reforma fiscal que está incluida en ese proyecto de presupuesto, pero debo aclarar que siempre he predicado que los gobiernos cuando llegan nuevos es que tienen que dar el tablazo. O sea, si usted va a tomar medidas que pudieran interpretarse como duras, como difíciles en términos fiscales, hágalos desde el principio, porque así le va a dar tiempo ya a partir de un año, un año y medio, a que los efectos positivos de esas medidas impopulares en principio, pues ya comiencen a verse. Y no quedarse sin tomar las medidas que se necesiten para para entonces luego tener que seguir recurriendo al endeudamiento o cualquier otro tipo de de recurso, tal vez menos beneficiario, beneficioso para para el país. Ahora, hay muchas de las medidas que está planteando el Poder Ejecutivo en este proyecto de presupuesto que en estas circunstancias se tornan un poco difícil de aplicar y en otras en otros aspectos se tornan también injustas, principalmente porque pueden perjudicar a sectores que en este momento no no requieren de ser perjudicados. Voy a mencionar, voy a enumerar algunas de las medidas impositivas nuevas que están incluidas en ese proyecto. Uno de ellos es, y ya lo habíamos mencionado, la intención de aplicar el impuesto sobre la renta a el salario número 13, que es el doble sueldo o la bonificación que reciben algunos empleados adicional al salario número 13. Tengo que dejar claro que la bonificación siempre ha estado grabada, o sea, las empresas cuando pagan bonificación, o sea, un salario o algún ingreso más allá del salario número 13, como quiera le cargan impuestos. Al único que no se le carga impuestos es al salario 13, el impuesto sobre la renta. Entonces el salario 13, que es el doble sueldo, siempre entra limpio, libre todo gravamen y ahora se está planteando aplicarle impuestos sobre la renta a ese salario. Claro, en ese mismo artículo se plantea que los salarios que están exentos de impuestos sobre la renta, que creo que en este momento están exentos hasta 35 mil pesos, hasta 35, 36 mil pesos, eso no se le aplicaría impuestos sobre la renta. O sea, ese impuesto aplicaría para los salarios, para el salario número 13 de personas que tengan un salario por encima de los 35 mil pesos. El que gana 25, 20, sueldo mínimo, va a seguir recibiendo su impuesto, su doble sueldo completo. Ahora, el que gana más de 35 mil pesos va a tener que pagar impuestos sobre el salario número 13. También se plantea aquí, que es un impuesto que se ha mencionado poco, pero es el de aplicar un 8% a las ganancias extraordinarias que hayan adquirido empresas en medio de esta pandemia. Óyase bien, eh. O sea, ustedes saben que hay empresas que en medio de la pandemia, en vez de perjudicarse, se han beneficiado. Por ejemplo, los supermercados. Los supermercados les ha ido bien. Y seguro han ganado más de lo que ganaban o de lo que ganaron en años anteriores. Aparte de los supermercados, las empresas vinculadas con el sector salud, los laboratorios. Los laboratorios están moliendo oro. Entonces, hay varias empresas que en medio de esta pandemia, en vez de ver reducidas sus ganancias, han visto aumentar sus ganancias. Pues se está planteando cobrar un 8% sobre esas ganancias adicionales. O sea, si esa empresa reportó el año pasado, por poner un ejemplo, que se ganó un millón de pesos, pagó un 27% sobre el millón de pesos. Ahora lo que se está planteando es que si se ganó más de un millón de pesos, va a pagar un 27% sobre el millón de pesos. Y lo que se haya ganado adicional, lo que se haya ganado a partir del 5% sobre lo que se haya ganado adicional, entonces va a comprar un 8%. Por ejemplo, usted se ganó un millón de pesos. El año siguiente se estima que usted se puede ganar un millón 50 mil. Porque aumentó un 5% su ganancia, eso es más o menos normal. Un millón 50 mil, muy bien. Usted paga el impuesto sobre la renta normal. Ahora, lo que usted se ganó adicional a eso, va a pagar adicional al impuesto sobre la renta normal un 8% superior. Sobre las ganancias extraordinarias o las ganancias que superen lo que estima el fisco que usted debió ganarse durante este año. Eso es para las empresas que se han beneficiado en medio del COVID. Un 3% que se está planteando sobre las empresas, perdón, sobre las compras en moneda extranjera. Usted compra por tarjeta de crédito, por tarjeta de débito, si paga vía Paypal o cualquier otro método de pago electrónico que exista. Si usted compró algo y lo pagó en moneda extranjera, se le cargaría un 3% sobre el valor de lo que usted pague. Sobre el capital de lo que usted pague. Si es una tarjeta de crédito, le van a cargar un 3% sobre el capital de lo que usted pagó. No sobre los intereses que cobra la tarjeta de crédito. Eso sería parte. Si está con tarjeta de débito, como no pagan intereses en la tarjeta de débito, usted estaría pagando un 3% sobre lo que usted compró. Si usted compró un artículo que le costó 100 dólares, usted va a pagar 103 dólares. Entonces, esa es una carga que se le aplicaría a todo el que compre en moneda extranjera. Sea aquí o sea en el extranjero. Un impuesto a las compras de servicios virtuales. Esos son los servicios que habíamos mencionado, que José Luis dijo, los streaming. El que más popular actualmente es el impuesto de la... Digo, el impuesto no. Es el servicio que casi todos tenemos. Netflix. De Netflix y cualquier otro tipo de transmisión electrónica que usted pague de manera adicional. Bueno, pagaría entonces un impuesto. Ese es un intento que se ha hecho varias veces, pero no se ha logrado. Vamos a ver si las autoridades lo logran ahora. Otro gravamen. Tienen que en el 2018 intentándolo. Otro gravamen. Un impuesto de 174 dólares con 50 centavos por cada tonelada métrica de gas licuado de petróleo que se ha importado o de los componentes del gas licuado de petróleo. Si se importa una tonelada métrica de butano, pagará 174 dólares con 50 centavos. Si se importa una tonelada de propano, también pagaría 174 dólares con 50 centavos. Y si se importa el gas ya terminado con sus dos componentes, también pagaría por cada metro cúbico, por cada tonelada métrica, perdón, 174 dólares con 50 centavos. Eso es adicional a los impuestos que pesan sobre gas licuado de petróleo, porque gas licuado de petróleo tiene impuestos establecidos, tanto selectivos como impuestos fijos. Entonces también se está planteando cargarle, aumentar a 25 por ciento el impuesto selectivo al consumo que pesa sobre los equipos y cualquier otro insumo que se utilice para los aires acondicionados, los acondicionadores de aire. O sea, las piezas de acondicionadores de aire, los aires acondicionados, todo eso, eso va a tener un impuesto, tiene un impuesto selectivo al consumo. Creo que en este momento es 10 por ciento. El aspiracional de la clase media. Pues entonces se va a pagar 25 por ciento de impuesto selectivo al consumo esos equipos. Y se va a pagar también, o se está planteando también, eliminar las exenciones fiscales que tienen, las exenciones aduanales que tienen, las importaciones de equipos, maquinarias, y todo lo que se utiliza para los juegos de azar. Usted dirá, bueno, eso está bien, que le quiten la exención. El problema es que eso es quien más beneficia, es quien más perjudica al sector turístico. Para que tú veas, contradictorio, los casinos de este país están en hoteles. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Entonces, por eso incluso tienen exención. Ahora se está planteando quitarles las exoneraciones a las importaciones de los equipos que se utilizan para la reparación de cualquier equipo, de cualquier máquina de los casinos. Y hay otro impuesto que se está planteando, que me parece muy delicado, que es el impuesto de uno por ciento sobre los activos financieros de los bancos, tanto de la cartera de crédito como de las inversiones que realizan los bancos en valores que no sean deuda del Banco Central o deuda del Ministerio de Hacienda. O sea, los bonos de Hacienda y los certificados de Banco Central estarían exentos. Pero después, cualquier otro tipo de inversión que realice financiera la banca o sobre la cartera de crédito de la banca, entonces se aplicaría un impuesto de un uno por ciento. Eso va a provocar o puede provocar un aumento en las tasas de interés y en las comisiones. Y puede forzar las provisiones y afectar hasta la capitalización de los bancos, principalmente de los bancos más pequeños, porque a los bancos más grandes no les afectaría mucho eso. Entonces habría que salir luego a intervenir bancos que pudieran irse a la quiebra, porque entonces tendrían, estarían violando las normativas y las restricciones o las exigencias que establece el propio Código Monetario y Financiero. Entonces, si es un banco pequeño y no puede cumplir con las provisiones correspondientes, porque tiene que pagar un uno por ciento sobre su cartera de crédito, entonces pudiera ser entonces luego intervenido por la superintendencia de banco por incumplimiento. O sea, esa parte es muy delicada porque aparte de eso también aumentaría el costo del dinero en un momento en que el gobierno lo que está tratando es de reducir el costo de dinero bajando las tasas de interés. Esas son, a grosso modo, las ocho nuevas aplicaciones impositivas que incluye el mini o la mini reforma fiscal que está incluyendo el Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos públicos para el próximo año 2021. Que no habrá reforma fiscal, dijo el ministro de la Presidencia, pues sí la hay. Ahí están ocho nuevos impuestos para sectores incluso que pudieran verse muy perjudicados si se les llegara a aplicar. Gracias por ver el video.